Capítulo 3. Lapsus Calami sufragista. Este título tiene una llamada al pie que dice Lapsus Calami, equivocación que se comete por olvido o falta de atención en un escrito. Real Academia Española. Este capítulo comienza con una cita que es la siguiente. La conquista del transhumanismo, dos puntos, poder diseñarnos a nosotros mismos. A este fragmento de texto lo firma Fénix Binario y hay aquí una llamada al pie que indica dónde aparece este fragmento de texto que es en un artículo publicado por Ana Ramírez que lleva por título El comienzo de la nueva especie. Los cyborgs ya están aquí, dos puntos. Ingenieros contra filósofos en el fin de los tiempos. Este artículo apareció publicado en el diario El Confidencial de Madrid, España, durante el año 2019. Hasta aquí entonces la cita que da comienzo a este capítulo. El arte tuvo, entre muchas otras, y en función remojo, ablandar y mitigar de costado el padecimiento social de matriculaciones subordinales varias, entre ellas el de la mujer. Se le tuvo siempre temor en el arte a ese poder, por ejemplo, ante la dureza del espíritu del hombre, que por las mujeres se ablanda, que por ellas se supo y se sabe siempre el hombre débil, reconociéndose incluso, por las mujeres, absolutamente manipulable. Cualquier asunto de hombres le teme siempre a la mujer. Ellas pueden ser su decadencia, la destrucción posible, el error potencial. Se les temíe y se les teme disciplinalmente porque, en el arte, por ejemplo, se las sabe armadas de una sensibilidad única, de cuando la creatividad que es vida es capaz de impregnar, moderar y suavizar el rigor, la severidad, perdón, y la resistencia de cualquier acero, hasta del más testarudo. Las mujeres fueron las recreadores constantes desde tiempos inmemorables y hasta el comienzo de la postcontemporaneidad, y por excelencia, de la humanidad, siendo en el arte, la pintura, como la escultura, la arquitectura, la música, la filosofía y la poesía incluso, o la política, géneros que procuran a la substancia de subsistencia donde la feminidad está desde la palabra. Lo femenino es la voz total, lo verbal, una diátesis como posibilidad del lenguaje. Es a partir del sujeto mujer que se realiza la acción de representación, mientras que también esta misma la resiste. El gran porcentaje de arte que se nos ha ocultado existió, japlológicamente nombrando, habiéndosele eliminado siempre por complejo de tal, en parte por el todo, por considerarlo semejante a algo contiguo de peligro, fue de las mujeres, que hicieron arte como los hombres, resultando finalmente su obra despreciable como dato. Se dejó de lado su sílaba, por semejante, y a propósito, porque era mejor, porque forzaba las definiciones a tal punto que la explicación convencional del mundo siempre quedaba chica. Se fue generando un estado de mónada con tales razonamientos, y una posibilidad, ante esto equivalente, que nos tiene inmemorablemente embriagados. El ebrio parece entenderlo todo, pero poco puede hacer al respecto. Está preso de una fuerza casi totalmente fuera de cualquier posición razonable. En el mundo del arte que habitamos, de modo aún contemporáneo y desde hace décadas, imaginamos para el futuro un arte ya no sólo de hombres, sino de hombres y de mujeres, pero esta igualdad buscada no logra ser más que el mismo convencionalismo, porque la noción de ese proyecto sigue imaginada por los hombres, que nos generan una falsa ilusión hecha cuerpo de lo único femenil por ellos conocido. Se trata de la expresión de ser como una cualidad o accidente de él. La mujer, en el arte, sigue siendo un adjetivo, relacionada siempre con el hombre, el hombre que determina en todo caso a lo característico, pero de una manera en la que tiene lugar según lo instaurado. Lo que se dice le corresponde y en la lucha de las mujeres establece una calidad combativa a los super heroínas, de carácter coprotagónico para cualquier definición de pareja, es decir, un resultado producido nuevamente binario. Sucede que esta mujer, en lucha por sus derechos, por la igualdad y mucho más, en el carro de batalla, asume tarde o temprano esta actitud machista para poder lidiar con la hegemonía imperativa. Tanto va el cántaro a la fuente que finalmente se rompe. Tal vez el nuevo desafío de la mujer, en el arte, sea entender esta quebradura clónicamente como una posibilidad de deconstrucción accidente y su emergencia generatriz a partir de ello en incerticios de poder aclínico como resultante. Si así pudiera ser, muchas mujeres hablarán de un dominio en esa dirección para hacer desde la intuición de tal conocimiento, del pasado combativo así definido, una visión concentrada de un devenir a otro objetivo. Ya no al futuro, sino en lo venido siguiente. ¿Qué pasa cuando nos permitimos imaginar un devenir así en el arte, deconstruido en la idea de venir siguiente en vez de futuro? Un futuro que se nos dice es completar casilleros predispuestos y preestablecidos en un pasado que va hacia lo que sin saber de qué se trata, viene a buscarnos desde un tiempo por venir inexacto. Creo yo que dejamos de esperar y empezamos a guardar. ¿Podría ser el arte un vehículo postcontemporáneo disciplinar de negociación sistémica ante esta posibilidad? Una gran parte esencial de nuestra cultura va a seguir esperando, esperando ese devenir futuro predestinado. Pero, ¿qué implicancia puede tener el artista que conoce de otras alternativas a esta presentación? ¿Qué desacuerdos puede plantear sobre las personas y este sistema de generación cultural, producción biopolítica y control de los cuerpos humanos específicamente? Sobre la tierra de los hombres, la mujer artista es un predestinado, aún la gran mayoría de los feminismos. Es un modelo llenado y vaciado, una forma modélica, intérprete de parte de una historia a la que debe tomar ahora en inventiva, ya no como definitorio, sino como apertura. La cyberbiología, por ejemplo, del humano-máquina a acontecer neopositrónicamente. Esa es una posibilidad. ¿Qué pasa cuando la máquina es considerada una existencia en términos de vida como ente potencialmente pensante a ser sociable? ¿Es un nombramiento de carácter femenino el sustantivo de prueba de que la máquina es la nueva mujer? Lo que subyace en el abismo de cada una de estas preguntas es el miedo a las respuestas. El miedo a una serie de afirmaciones que impliquen ponernos en movimiento inverso o al menos oblicuo de manera inmediata sobre lo que se venía sosteniendo. Estas cuestiones ya se pueden demostrar, de hecho, pero esa demostración implica fallar al sistema hombre de referencias futuras de la mujer dominante, preestablecida hoy estereotipo feminista y cliché dogmático. Sería otra vez perder ante su poder invencible y ningún hombre, por más seducido que por las mujeres esté, quiere eso. A sabiendas de la posibilidad de tal arrancie, el hombre postcontemporáneo cuida en detalles esta eventual evolución. ve que la mujer se empoderó en base a una misma noción masculina del dominio y la autoridad, sabiendo que de ahí hay un solo paso para realmente emanciparse en la búsqueda de igualdad de derechos. Y creó una nueva hegemonia al respecto. Y la estableció destino, incluso, intentando desbastar lo posiblemente de construido en una nueva constitución persuadida. El hombre definiría por oportunismo. La mujer es la que tiene alguna otra chance. Y ocurre aquí la incidencia. La máquina es la nueva contingencia de revisión masculina a la producción del mundo. Es sobre eso sobre lo que la mujer puede desregular. La salida posiblemente de la mujer ante esta situación está en la colación de autonomías e inteligencias artificiales cognitivas nanofeministas en los espacios vacíos que todo esto deja abierto. En las grietas del cántaro virtual que como en una repetición de videojuego se cae, se rompe y se reconstruye. Se cae, se rompe y se reconstruye. Se cae, se rompe y se es sentido de autopercepción. La mujer creó al hombre, el hombre a la máquina, a la máquina y sus sistemas de algoritmos y razonamiento artificiales actuales, a partir de relaciones evolucionadas del pensamiento capitalista a la manera de ser y estar en épocas de post-neoliberalismo, posibilitando esta otra apertura y, a partir de ella, una oportuna y noble nueva feminidad. Como una presuntuosa instauración, el arte ha llegado a este hoy de ese venido siguiente, tempranamente. Siendo de lo que vendrá repercutido como estrategia de resistencia de mercados, en el arte nos encarnizamos a no hablar siquiera, en general, de post-contemporaneidad. Nos cuesta comprender la post-verdad, el post-humanismo, el trans-humanismo y la bioconstrucción nanosocial de la hiperrealidad. Nos da miedo desaparecer, no estar a la altura de los nuevos desafíos y nos aferramos al proverbio, a la desgracia, a la predicción conformista disidente de la idea de autodestrucción humana evidente para establecernos ajenos a la máquina, aún las imposibles excepciones. Luchamos con uñas y dientes ante nuestro inefable olfato y denostamos a la mujer máquina creándonos para ello entornos de ilusión masculina disciplinal con los que se da lucha a esta posibilidad escalofriante a nuestra soberbia ignorancia. Denostamos consecutivamente esta eventualidad para brindarnos escenarios de abusos sobre los que seguir autodestruyéndonos, mientras tontos se nos expone en la pantalla de la vida diaria como una escena de un juego electrónico virtual donde juntando puntaje por matar o juntando monedas por violar se nos hace más fuertes y pensamos que así vamos a poder dar pelea a algo que no hace más que seguir avanzando con o sin nosotros esas nuevas maneras de la vida virtual, digital de ser real e insistentes en un nuevo modo de existencia. La clave creemos está en conquistar a la máquina volviendo a la mujer por ejemplo la mujer conocida claro esa que ante nuestra opresión nos conquista pervirtiéndonos ganando la pulseada que finalmente no es más que una competencia de machos insistiremos entonces en que la máquina que razona no es una humanidad que recupera al hombre sino que lo pierde y seguiremos dando a reír en la pantalla que nos muestra cuestionando semejantes cosas debemos transgredir esto entonces como mujeres la consigna es para quien la quiera agarrar salirnos salirnos de la catástrofe inductiva y sentir el tiempo de las máquinas como esa nueva etapa de creación de la humanidad que ya somos en potencial la máquina mujer que ya somos es la que da vida y es quien empieza a ser el género expandido somos las artistas quienes podemos emprender esto con empatía somos nosotras quienes tenemos la posibilidad de participar efectivamente de la obra del ser humano nosotras tenemos entre manos la responsabilidad de hacer de la realidad algo que pueda discontinuar las conformidades sobre el devenir en perspicaces reservorios de perceptibilidad comandante hiperestésicas creando humanos ocurriendo obra seres según se auto perciban las mujeres en lo que en la máquina puede pertrechar somos el aparato de su construcción cultural ese que permite la fisura y el desvío lo inapreciable tantas veces sugeridos ahora hipotéticamente aprendido la clave está en lo infraleve otra vez si las mujeres nos encargamos de esto estas variantes pueden ser variables de una visión multidimensional a un posible levantamiento regenerativo el arte de los hombres competitivo elitista lameculos que no dudó nunca en colaborar para aniquilar para hacer desaparecer y como un bufón entretuvo al último capitalismo en el que se realizó como utilidad utilidades perdón post neoliberales como imágenes palabra para hacerse adiestramiento del dominio y de eso divertimento e información basura y de esa basura contaminación contagio corrupción etcétera la pregunta arte es contra humana no coercitiva fundamentalmente en todo caso rupturista mientras se sigue insistiendo en que el vientre conocido como el lugar sugerido para lo nuevo creaturado es la cultura donde aparece lo erigido erigir eso que tiene también que ver con erección la cultura no es el vientre no habrá vientre de hecho la noción mujer hoy es aquello que somos en la posibilidad creadora de lo propio negociando con la realidad el establecimiento de una figura que no nos indique qué debemos hacer para que vayamos al futuro la post humanidad viene de un vientre la trans humanidad van a ser de intrincados mecanismos subsidiarios que mientras dure el tiempo bisagra de lo que ha sido nuestra realidad a lo que nuestra vida será se parecerá seguramente a un vientre pero la creación ya no se dará nunca más de ese modo lo que se nacerá es máquina y generará sentido negociando su existencia como imaginería humana mientras lo que de ello aún sensibilizable terminará abriéndose en nuevos sentidos de producción destino producción a desafiar una vez acabado el transcurso en la tierra con nuestras relatividades de designio transorgánico lo que sabemos invariablemente es que entonces en cualquier argumentación posible hoy de todo esto se hace aún sonar cada posibilidad de estas como una locura del hombre y sus sistemas masculinos machistas tanto para las letras en arte como para el pensamiento y la teoría disciplinal quienes se niegan siquiera abrir el juego de diálogo sobre estas emergencias especialmente entre las mujeres artistas no obstante algunas ya no dudamos en jugárnosla por el desafío a ustedes entonces amigas y compañeras de luchas mi saludo de corazón de corazón